Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Llena mi vida, llena mi alma, 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 llena mi Higiena-me Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Espírito de Deus Gena-me vida Gena-me alma Gena-me ser Espírito de Deus Gena-me vida Gena-me alma Gena-me ser Higiena-me Com tu presencia Com tu poder Com tu poder Com tu amor Com tu poder 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 Escucha mi corazón Allí mis gracias Obtendrás Acércate a mí Te rescataré Y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente Es la fuente de mi ternura Ven a mí Ven a mí con confianza Ven a mí con confianza A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo Mi abismo de misericordia De par en par Para ti se abrió Pídeme y recuerda Pídeme y recuerda Que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará Nunca más Nunca más Es que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor No me dejé No me dejé Solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Que yo quiero ser tu amigo Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero ir a mi divina misericordia Con mi divina misericordia Jesús en Ti confío, Jesús en Ti confío Jesús Jesús en Ti confío, Jesús en Ti confío Jesús, Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús, Jesús en ti confío Jesús en ti confío Con mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero me abordar. Con mi divina misericordia, yo te quiero me abordar. Con mi divina misericordia, yo te quiero me abordar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mi rayo es rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, 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 llena mi lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios ven, Espíritu de Dios ven, Espíritu Santo ven, lléname lléname, lléname ven, Espíritu Santo ven, lléname ven, lléname lléname, lléname Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Pídelo para tu vida, para tu familia, pídelo para ti, para todo tu apostolado. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven llénanos, ven séllanos Señor, ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia santa, católica, apostólica y una, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven llénanos, ven séllanos Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar. Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar. Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza, para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar. Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar. Ven a iluminar, nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Él es el llamado Paracrito, nuestro confortador. Ven, tu llamado Paracrito, nuestro confortador. Ven y habita en nosotros, por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar. Ven a iluminar, nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar, nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven a iluminar, nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven a ilumina, nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Ven a iluminar, nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón, precioso Señor. Consolador, venías, murada en mí, saciame de tu amor, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Que brota el corazón, oh Rey celestial. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Espíritu Santo, tócame. Tócalo Señor, lléname, llénanos de ti, te quiero sentir. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tócame, queremos sentir. Lléname, lléname, llénanos de ti, te quiero sentir. Ungenos. Espíritu Santo, úngeme, satúrame, satúrame. Te quiero sentir, te quiero sentir. Espíritu Santo, úngeme, satúrame, satúrame, te quiero sentir. Tócalo Señor, tú, me acoth iscribí, te quiero sentir. Etocame, lléname, tócame, lléname de ti, tócalo, silenanos de ti, te voy sentir. Espíritu Santo, Espíritu Santo, úngeme, satúrame, 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 satúrame. de ti, Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame, lléname, llénanos de tu presencia, te queremos sentir. Espíritu Santo, tócanos, tócame, llénanos de ti, lléname, queremos sentir el fuego, te quiero sentir. Espíritu Santo, újeme, satúrame, te quiero sentir. Espíritu Santo, tócame, satúrame, te quiero sentir. Te sentimos. Tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Újeme, satúrame, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, o se abren los cielos en este lugar, o porque se ha levantado un altar de adoración, se ha levantado un altar solamente para darle gloria, solamente para darle toda la valorización, un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar. Se ha levantado un altar para adorarte, para bendecir tu santo nombre, hoy declaramos la bendición sobre tu vida, declaramos la bendición sobre tu hogar, hoy declaramos libertad, sanidad y liberación. Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo, újeme, satúrame, satúrame de ti, Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo está en este lugar, su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar, ahí está sanando, ahí está liberando, oh, más de ti, Espíritu Santo, más de ti. Oh, más de ti, Espíritu Santo, más de ti. Sigamos pidiendo el don del Espíritu, para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, en el nombre del Señor. Acompáñame, acompáñame, ilumíname, toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, en el nombre del Señor. Santifícame, santifícame, transfórmame, tú cada día, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, en el nombre del Señor. Resucítame, resucítame, conviérteme, todos los días, glorifícame, denuévame, Espíritu Santo, venden. Ven, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, en el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme, renuévame, todos los días. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toda mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden, Espíritu Santo, venden. Espíritu Santo, venden, 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 Espíritu Santo está aquí muévete en mí muévete en mí toca a mí mete mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí oh Dios Espíritu muévete en mí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consular está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consular está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toque a mí mete mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Oh Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Oh Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Oh Dios Espíritu, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Oh Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. 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 El Espíritu Santo 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 Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como un viento Es como un suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Unge, ungeme, Espíritu, unge Sopla, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Haciendo, Espíritu, sopla Sopla, wie, casa Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unje, Espíritu, unje Sana, Espíritu, saname Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero Ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Jesús, mirar A través de tus ojos Jesús Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar A través de tus ojos Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Con tu poder, fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.